Completamente noqueado, quedó el mejor peleador en la historia de la UFC, el gran Conor McGregor, perdió luego de su retiro contra Dustin Poirier, que se yo como se pronuncia ese nombre, pero yo era admirador 100% de Conor McGregor y veanlo, lamentable ver a un campeón como él ahí en ese estado, terminar noqueado, bueno lamentablemente todo lo bueno tiene un final y Conor McGregor ya está un poquito bajadito de edad, pero bueno su trayectoria no, no se debe manchar con esta derrota, enhorabuena Conor McGregor, ni modo esta vez nos tocó perder, vamos Conor con la frente en alto, hay que aceptar la derrota, fue un gran oponente de Dustin Poirier, bueno como le dije que se yo, que se yo, pero me duele ver a esta leyenda en este estado, ay Conor ya bajaron los años de gloria, es mejor el retiro y decir adiós, Conor McGregor perdió lamentablemente knockout, hertero, aquí se ve como quedó casi casi al borde de la inconsciencia, pero bueno son las cosas que pasan, son las cosas que deja este deporte de rudeza, deporte para hombres, venga Conor y bien Popoyet.